María, volvemos a hacer un paréntesis. Mientras conversamos acá, desde bien temprano se instaló en el observatorio Blondchain, que está ubicado exactamente en el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, un foro importante de alto nivel. Graia Casera, con todos los detalles en vivo y directo. Adelante, Graia. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Barri, en efecto, acaba de culminar este importante foro de alto nivel relacionado a este programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, al que ha llamado el jefe de Estado venezolano y el impacto del anclaje del Bolívar soberano al petro, a la criptomoneda. Nos encontramos a esta hora en el observatorio Blondchain, en la ciudad de Caracas, y vamos a conversar de inmediato con el Ministro del Pueblo Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Nos gustaría conocer los puntos acá expuestos. Sí, bueno, primero, hoy, en un gran debate, le pudimos contar con la participación de sectores, tanto del sector, personas, funcionarios del sector público, como empresas privadas, al igual que empresas relacionadas a todo el ámbito tecnológico. Recordemos que Venezuela asume su transformación y la puesta en marcha de un plan de recuperación económica partiendo de la creación de una nueva unidad, una nueva unidad para poder basar su economía, y ese es el petro. Presidente, la creación de la criptomoneda y a partir de esta unidad contable que nos permite, nos permite hoy recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos y venezolanas. Asimismo, pudimos contar con un excelente debate donde economistas de nuestras universidades pudieron no sólo desnudar la realidad de lo que venía ocurriendo en el país, sino hacer prospectivas de lo que puede ocurrir en los próximos días. Pudimos conocer fortalezas, debilidades, cosas que deben ir calibrarse, ir calibrándose, como lo ha dicho el Presidente de la República, el cual ha presentado un plan que a diferencia de cualquiera de los planes que se han expuesto en el mundo para poder salir de un esquema, y en nuestro caso un esquema único, pues creo que hemos sido uno de los pocos países, y me atrevo a decir que el único país del mundo donde ni siquiera las normas o las reglas de guerra convencional se han respetado. Aquí se ha asfixiado al pueblo venezolano, se le han robado su divisa, y sin embargo, un Presidente que entiende que nuestra prioridad es el pueblo, ha presentado un plan de recuperación económica que tiene una serie de variables que hoy fueron discutidas acá. ¿Por qué el subsidio directo? ¿Por qué la necesidad de entender el uso de los combustibles como, más allá del derroche, sino el uso y la optimización de todos los recursos que tenemos en el país? Creo que ha sido un gran debate, y hoy quedaba claro que Venezuela asume esto para todos. Aquí no estamos, esto no es un plan de recuperación económica solamente del gobierno venezolano o quienes apoyamos la revolución, por el contrario. Es un plan de recuperación económica que busca abarcar a todos los sectores, que invita a los sectores productivos, aquellos que creen en el país, que invita a aquellos que se fueron, productos de la guerra, y que los invita a que retornen a su patria porque el plan precisamente está basado en activar todo el aparato productivo, está basado en retornar la capacidad de compra del venezolano y de los venezolanos y sobre todo hoy invitando a todo el pueblo a darle el gran debate nacional. Esto tiene que darse estos debates en todos los espacios y el pueblo vigilante. Y por eso desde el observatorio de blockchain, conociendo y basado en todo lo que es la tecnología del uso de la blockchain para poder hacer la supervisión en tiempo real, para conocer y abordar los problemas en tiempo real que hoy pueden estar quejando y que puedan estar presentándose ante esta ofensiva. La revolución bolivariana y el pueblo venezolano entran en ofensiva en la defensa de su capacidad de compra y su capacidad de tener una economía sana y productiva. Sin duda alguna, una guerra económica que le ha causado heridas al pueblo venezolano, ¿cuál es el llamado que le hacen los venezolanos en este momento a incorporarse a este importante programa de recuperación económica, sobre todo en el tema de la especulación, el acaparamiento hoy día? Sí, bueno, lo primero es que debemos estar atentos, vigilantes, no solamente en las instituciones, sino también todo el pueblo venezolano. Entender que el presidente ha colocado en el tapete y ha colocado un programa que busca sincerar si habían costos desfasados. ya se publicaron una serie de costos, ya hay una estructura, una unidad que nos permite medir un precio real y no basarse en aquellas páginas que lo que buscan es destruir la economía. Por el contrario, hoy, y tal como lo decían los economistas, como pudieron presentar los economistas, la capacidad de nuestra economía, y hoy estamos frente a un hecho inédito en el mundo. Estamos frente a un hecho inédito porque se presenta un programa de recuperación económica que está basado y adaptado a lo que es el cambio de época financiera también. Y esto hay que decirlo. Basado nosotros, anclados en el Petro, estamos brindando la posibilidad de volver a aquellos acuerdos que se rompieron desde Burton Good, donde ya más nunca se quiso respetar la unidad, los valores fácticos para respaldar las monedas, sino que por el contrario, hoy nosotros presentamos al mundo un plan de recuperación, pero a su vez basado en valores reales, en riquezas reales, y eso es lo que hoy Venezuela está presentando para recuperarse internamente y también diciéndole al mundo vamos a intercambiar valor a partir de nuestra riqueza, a partir de las potencialidades que poseen las naciones y ya no basado en esos factores de medición, en aquellas monedas que simplemente inflan su valor y asfixian a los pueblos. El llamado a la derecha venezolana que ha puesto en tela de juicio este programa. Fíjate, la derecha venezolana que lamentablemente y aquellos sectores parasitarios, esa burguesía parasitaria que ni siquiera habita aquí, que no le importa lo que pueda ocurrir en el país, porque simplemente extraen, nos roban y con eso se dan su dolce vista en el mundo. Ellos, hoy nosotros ni siquiera le hacemos un llamado, porque a ellos ya no les interesa este país. Nosotros le hacemos un llamado a ese pueblo que nos adversa, que hoy, tanto al pueblo que nos apoya como a aquel pueblo que por condiciones, por afiliación política a otra organización y que cree en la democracia a que apueste a este plan. Porque esto no es un plan nada más para los chavistas, lo he dicho, esto es un plan que es para todos los venezolanos y los venezolanas, para todos los sectores, para los campesinos, para los obreros, para el empresario pequeño, mediano, inclusive el gran empresario que apuesta al interés nacional, que apueste de verdad a quererte una Venezuela con capacidad de exportar, a quererte una Venezuela que hoy se atreve a romper el modelo rentista y esto hay que decirlo, todo esto que ha ocurrido nos ha llevado a fortalecer más nuestras capacidades y entender que tenemos que fortalecer nuestras capacidades de producir, nuestras capacidades no depender solamente de la renta petrolera, sino del desarrollo aguas abajo, tanto de la industria petrolera como de toda la industria, gasifera, minera, entre otras. Entonces, esta opción, esta oportunidad, así como decía Einstein, que te permiten que te dan las crisis, el presidente Nicolás Maduro la ha capitalizado y nos ha dicho aquí hay un plan de recuperación, empoderemos todos los venezolanos y las venezolanas de este plan y vamos a dar el combate, vamos a luchar por sacar a Venezuela adelante y seguir sintiéndonos muy orgullosos de ser venezolanos y venezolanas. Bien, agradecemos hasta ahora las declaraciones del ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ucbel Roa, ha calificado este lanzamiento, este programa de recuperación económica como un hecho inédito en Venezuela y en el mundo lo que tiene que ver al anclaje al Petro como criptoactivo para estas grandes transacciones. Uno de los temas fundamentales acá incrementar las capacidades productivas en el país, así como combatir al dólar especulativo y también que el Poder Popular se sume a esta controloría social en torno a los precios justos. Es un importante foro de alto nivel que por supuesto más adelante en otras emisiones estaremos llevándoles más detalles. Es la información, devuelve el contacto. Adelante. Gracias, compañera. Graia Cacela en vivo y directo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria Ciencia y Tecnología en el centro de Caracas.